Soy amigo de las frutas, ellas me cuentan sus cosas Les hago muchas preguntas, me dan respuestas jugosas Soy amigo de las frutas, ellas me cuentan sus cosas Les hago muchas preguntas, me dan respuestas jugosas La mandarina afligida, estaba meta a llorar Porque cayó de la planta, cuando logró madurar Y la manzana contenta, muy orgullosa que está Porque la hicieron famosa, por la macana de Adán Y soy amigo de las frutas, ellas me cuentan sus cosas Les hago muchas preguntas, me dan respuestas jugosas Soy amigo de las frutas, ellas me cuentan sus cosas Les hago muchas preguntas, me dan respuestas jugosas Y don Pomelo se puso, rosado de la vergüenza Pues le pusieron azúcar, para endulzarlo a la fuerza Doña Sandía nerviosa, estaba muy preocupada Porque la abrieron al medio, y se puso colorada Al ver la pera gordita, Doña Banana lloraba Por verla bien rellenita, y ella tan flaca y doblada Con la frutilla sabrosa, no puedo hablar ningún tema Es una fruta orgullosa, porque la comen con crema Soy amigo de las frutas, ellas me cuentan sus cosas Les hago muchas preguntas, me dan respuestas jugosas Soy amigo de las frutas, ellas me cuentan sus cosas Les hago muchas preguntas, me dan respuestas jugosas